Hola a todos, surgió la duda en la serie de vídeos que he dedicado a las lámparas LED que cuando tocan estar apagadas tienen un encendido tenue pues bien, hablábamos en un vídeo anterior de que las lámparas LED con encendido tenue cuando solamente es una bombilla conectada a un portalámparas, que solamente conectamos fase y neutro no tenemos toma de tierra, pues bien, en ese encendido leve no repercute ningún consumo no hay ninguna intensidad que circule, por lo tanto no tenemos consumo en el contador de la vivienda esto es debido a que no tenemos conectada la toma de tierra, como ya os he explicado en el vídeo anterior pues bien, vamos a ver ahora este segundo caso, que es el de un proyector LED, el típico que podemos tener en el patio, en el jardín, en el exterior de una vivienda que este sí que tiene fase, neutro y toma de tierra conectada, que es lo más importante pues bien, estos proyectores sí que tienen una pequeña derivación hacia la toma de tierra por lo tanto tienen un consumo si los mismos tienen un encendido tenue, como estáis viendo este funciona correctamente, enciende tal como veis, tiene un consumo de 87,7 miliamperios ahora ligeramente va bajando el amperímetro y tal como veis, ahora se plantará en 87,7 aproximadamente que es la medida que medí en pruebas que he realizado anteriormente vamos a bajar, vamos a apagar la iluminación para que no moleste pues bien, hablábamos de que el consumo cuando está funcionando, cuando está encendido es de 87,7 miliamperios, pero cuando toca estar apagado, que tiene este encendido tenue porque le llega la fase que no es cortada por el interruptor al aplique, al plafón, al proyector pues bien, este pequeño consumo lo podemos medir, si bajamos la escala del amperímetro está ahora, hemos empezado con la escala de 200 miliamperios a fondo de escala ahora estamos en la escala de 2 miliamperios a fondo de escala y nos está marcando 0,66 por lo tanto, cuando el plafón está medio encendido tiene un consumo de 66,65 en este caso microamperios 0,30,065 es un consumo ínfimo, pero sí que existe un consumo en este caso debido a que tenemos toma de tierra en esta instalación si quitásemos la toma de tierra no sería lo más adecuado para este tipo de instalaciones ya que son proyectores o focos que tenemos colocados en exterior tal como veis, si quitamos la toma de tierra esa pequeña iluminación tenue que tiene el proyector LED desaparece el mismo funciona estupendamente, sin problemas pero lo dicho, desaparece esa iluminación sería una solución quitarle la toma de tierra pero no es lo más adecuado ya que este tipo de proyectores llevan carcasa metálica y los mismos están instalados en exterior por lo tanto, el tema de desconectar la toma de tierra en este caso no sería lo más adecuado lo más adecuado sería comprobar la instalación llegar hasta el interruptor o hasta la caja de empalmes e invertir fase con neutro a fin de que el interruptor no encendido y apagado corte la alimentación que llega al proyector por lo tanto, la duda que teníais en el primer vídeo que dediqué a esta serie de si los LED tienen consumo o no tienen consumo ya queda determinado que cuando hablamos de una bombilla tal como habéis visto en el vídeo anterior no tiene consumo pero cuando es un proyector que tiene toma de tierra sí que tienen consumo los mismos espero que os haya gustado esta serie de vídeos un saludo para todos